¡Suscríbete! ¡Ezio! ¡Ja, ja, ja! ¡Pasa, pasa! ¿A qué debemos este honor? El Magnífico me envía desde Florencia para que termine de resolver ciertos negocios. Estoy buscando a Jacobo de Patsy. ¡Ja! ¿Y quién no? Llevamos días tras él. Entonces esto que traigo os vendrá bien. Una lista de sus cómplices. Alguno de ellos hablará antes de morir. ¡Excelente! Estos hombres no poseen tantos recursos como Jacobo y será más fácil encontrarlos. Pondré en acción a mis exploradores. Te agradezco tu ayuda, tío. Todavía tengo algo más para ti. Más páginas del Códice. ¡Ah! A ver qué nos revelan. ¿Qué es esto? ¿De qué profeta? ¿Qué has encontrado, tío? Tan solo un nuevo misterio. La traducción de este texto dice más o menos solo el profeta puede abrirlo. Hay una referencia a dos fragmentos del Edén, pero estas páginas no brindan más respuestas. Al menos por sí solas. Debes encontrar más. Tendremos que dejarlo para otro día, tío. He de concentrarme en otra misión. Como quieras. Pero ahora, si quieres derrotar a esos bastardos, debo enseñarte unos cuantos trucos. Ven al campo de entrenamiento. Veamos, Edsion. Ya conoces la técnica del contraataque. Pero, ¿qué pasa si tu enemigo también la conoce? No suelo darles tiempo a contraataca. La fanfarronería no te protegerá contra el acero templario. En ese caso, maestro, enséñame qué debo hacer. ¡Ahora esquiva! ¡Vene, vene! Vuelve a hacerlo. ¡Mucho mejor! ¡Ahora la última vez! ¡Ahora! ¡Ahora! Inténtalo una vez más. ¡Magnífico! ¡Has vuelto a superar mis expectativas! Señores, hemos encontrado a los hombres de Jacobo. Cuando usted lo mande, atacaremos. Pasa esta orden. Que nadie se mueva hasta que hablen con Ezio. ¿Entendido? Será pronto. Ve, Ezio. Reúnete con mis mercenarios en el campo. Quizá los lacayos de Jacobo te lleven hasta él. Pero ten cuidado. Te estarán esperando. Tan increíbles tengo para mis estimados clientes. ¡Vamos, amigos! Tengo obras fantásticas de artistas jóvenes y entusiasmados. ¡Suscríbete! 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 Toma esto. Puedes usarlo para distraer al enemigo. Gracias, amigo. ¡Suscríbete! 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 ¡No se le pasa de esto, Krug! ¡Me protege! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!